mi amor hoy fue un momento inolvidable si mi amor tan lindo que es pasar con vos a tu lado siento que el tiempo pasa súper rápido y fue un momento único en el que pues bueno yo creo que lo volvemos a repetir y bueno sabes que siempre para mí vas a ser la única mujer en el mundo mis ojos solo son para vos ay tan lindo que sos mi amor igual para mí soy el mejor novio del mundo gracias y pues siempre voy a estar aquí para ti y pues sepas que siempre me gustas y me encanta estar contigo a mí también mi amor la verdad es que si algún día dios me permite que haga mi vida de tu lado quiero que vos seas el papá de mis hijos de verdad eso lo deseo eso lo deseo yo siempre con toda mi alma creo que nosotros estamos hechos el uno para el otro y pues vamos a unir nuestras vidas hola mi amor hola hola cómo estás bien bien muy bien te notas un poco es que mira te cité porque te tengo que decir algo no sé cómo decírtelo pero bueno estoy para escucharte no tengas pena cuéntame es que no sé es que no sé cómo no sé cómo lo vas a tomar a tomar y bueno espero asimilar las cosas y no tranquila conmigo no pasa nada sabes que tenemos confianza y comunicación tú siéntete de lo más normal es que mira pasó algo que no estaba en mis planes y creo que mucho menos en los tuyos es que pasa que yo soy embarazada vas a ser papá no puede ser me estás diciendo eso en serio si es en serio o sea me tomaste no te da alegría por sorpresa alegría si o sea es porque es especial o sea contigo sabes que es un momento único y muy especial porque sabes que pues yo contigo quiero hacer una vida entonces la verdad que o sea yo por mí muy alegre la verdad y y sabía que te ibas a alegrar no es que es impresionante o sea yo por mí súper alegre y ahora qué va a pasar no fíjate que yo tenía por ahí unos planes ¿qué planes? la cosa es que yo tenía planes de irme para Estados Unidos pero entonces me vas a dejar por eso te hagamos algo yo tengo los planes no estoy seguro del todo pero pero hay cierta posibilidad de un 80% aunque sí si yo me voy tenlo por seguro de que yo te voy a estar ayudando ¿ya te vas a olvidar de mí? no por supuesto que no ten la seguridad de que yo cuando llegue no voy a estar comunicando contigo y te voy a estar enviando siempre la ayuda necesaria para que nuestro hijo nazca bien con salud y pues tú le puedas dar lo que él pueda necesitar eso de eso está segura pero es que me da miedo que te vayas y allá te olvides de nuestro hijo y de mí te busqué a alguien más eso no va a pasar vamos a tener siempre la comunicación de siempre ¿te parece? si está bien listo hey ¿cómo estás? ¿todo bien? si hombre calidad no hombre qué gusto de verte si ¿y cómo has estado vos? por ahí hey ¿algo preocupado? ¿te debo? ¿qué pasa? si ando un poco así más que todo fingido un poco nervioso y eso hombre ¿no te pasa a vos? raro verte así lo que pasa es que que sucede algunas cosas por ahí por ahí estaba platicando con mi novia que bueno hombre si lo que sucede es que un hombre me comentó que está embarazada no te creo si la verdad es que yo para no preocuparla ella o sea yo me mostré primeramente sorprendido y alegre no como que no pero en realidad hijo de afligido porque primeramente no saben quiénes planes no te creo hay bien cipote para eso igual te acuerdas lo que me propusiste vos la vez pasada de que nos fuéramos para Estados Unidos si si hombre agilicemos esos planes porque me urge la verdad irme este no hombre ya dijiste si querés mira yo le puedo hablar al chamaco y lo planeamos para otra semana el viaje si me parece la verdad que sea lo más pronto posible pero en serio sin andar no en serio la verdad porque me interesa pues entonces vas a dejar la cipota pues si la verdad que si es que tengo que hacerlo es que aquí no tengo los recursos yo no tengo dinero no y te comprendo si la verdad entonces llegando allá pues es otra cosa si te entiendo mi idea también es ayudarle para que ella mira ni hablar ahorita que llego y le doy al chamaco para darle para allá la otra semana no hombre me parece bueno excelente yo me voy con vos también yo me jalo para allá nos vamos entonces ya dijiste hay que vermo ahí estamos entonces vámonos buenas hola hola vamos a gracias bien hola bien estamos no limpiando estaba la cocina te practicamos un rato y tu niño para allá afuera andamos jugando ya está grandecito si ya está grande si y que tal que me cuentan de vuelta teníamos ganas de ir a verte levantar y también y también te tenemos que levantar algo que pasó nosotros no te queríamos decir pero como sabes que somos tus amigas venite para acá no que pasó ya me estás puso que no sé cómo lo vas a tomar ¿qué pasó? pero no lo quiero ni ver mira yo eso te digo porque si no te ayudó y ahora que ya está aquí y si te quiere buscar ¿qué vas a hacer? ay no sé pero yo no quiero ni verlo porque la verdad no vale la pena vos con tu esfuerzo trabajaste para sacarlo adelante vos sola no o sea nunca tuviste el apoyo de él entonces pensalo bien porque de seguro que te va a buscar y va a querer ver al niño pero mejor que no venga porque ni el niño ni yo lo queremos ver pero si al niño le dicen que él es el papá y lo quiere ver pues mira yo no sé qué voy a hacer pero yo no lo quiero ver y gracias a Dios yo pude sacar adelante a mi hijo con esfuerzo pero lo saqué adelante y no necesité de la ayuda de él imagínate y ahora que venga que él ya está grande y que venga a querer se va a dar el cariño del niño ya si en vez de adoptar y si el niño o sea se encarinha con él ¿qué vas a hacer? o sea si viene el papá él lo viene a buscar y él se le va no sé no sé qué voy a hacer pero ojalá que no venga ay sí está difícil yo no o sea no quisiera estar en tu lugar porque igual no sabría que hacer pero o sea yo solo sé que te dejó desde que estabas embarazada no hizo nada por los dos y que ahora venga ella a querer tener derecho sobre ustedes claro y seguramente nos va a buscar tal vez digo yo porque viene deportado seguro pero a ver qué pasa pero igual gracias por venir a contarme nosotros como te digo para que no te fueras a sorprender cuando lo vieras ahí de repente sí yo sé y así pensaba un poco mejor qué es lo que vas a hacer claro claro sí buenas y vos qué haces aquí este pues vengo a ver a mi hijo aquí no tenés ningún hijo vos sí yo sí quiero mi hijo no tenés ningún hijo aquí ya te dije desde el momento que te olvidaste de nosotros desde el 12 para nosotros vos estás muerto mira llorada este pasó en una situación bastante complicada bastante difícil pues no es que mi trabajo ganara un montón pero este solo para irla pasando y ahora vengo deportado y pero ni una llamada no pudiste echar o algo sí yo sé pero ya está grande es mí sí ya está grande sí pero aquí no tenés nada que hacer es que por favor andate sí te pido que pues me perdones andate por favor ¿y quién es él? él es tu papá mi amor pero no tiene nada que hacer aquí andate que no tenés nada que hacer me encanta estar con vos la verdad que es un momento único es que sos único la verdad que siempre disfruto de tu compañía estar a tu lado el tiempo se va sin que yo me dé cuenta porque